Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!